El reloj atómico Durante siglos hemos medido el tiempo según la rotación de la Tierra. Lo hicimos mirando las estrellas, como en el Observatorio Histórico de Greenwich en Londres. Pero la astronomía ya no es la referencia para medir el tiempo. Durante los años 50 se dieron cuenta de que el movimiento de la Tierra no es lo mejor para medir el tiempo. En ocasiones su velocidad disminuye. Los científicos hallaron la solución, el reloj atómico. Estos relojes emplean los pequeños pero regulares cambios de los átomos de cesio. Cualquier tipo de reloj se basa en una oscilación que se repite en el tiempo. En el caso de un reloj atómico se basa en la oscilación de los átomos. Los relojes atómicos solo pierden un segundo cada 30 millones de años. Este centro en París es el lugar donde los científicos hacen la media entre los 350 relojes atómicos que hay en el mundo. Hay más de uno porque aún siendo precisos, todos ellos dan horas ligeramente diferentes. Felicitas Arias es la que supervisa el tiempo en el mundo. Ella explica que calcular el tiempo exacto es vital para varias cosas, desde el mundo financiero a sistemas satelitales. No podemos tener un mal día en la oficina. Algo que es muy curioso es que si cometemos un error en medir el tiempo, no podemos rectificar y reparar el error. La historia del tiempo no termina aquí. Científicos trabajan en la nueva generación de medidores del tiempo. Se llaman relojes ópticos. Son tan precisos que solo pierden un segundo durante la edad total del universo. Son tan precisos que solo pierden un segundo durante la edad total de las personas.